Muy buenas tardes, estrenamos el primer fin de semana del invierno y también el primer fin de semana de las navidades. Y lo hacemos como, con tiempo estable, anticiclónico, soleado en prácticamente todo el país, pero también con esas nieblas que nos deja el anticiclón en esta época del año. Nieblas que luego van a repetirse en puntos donde ayer también se daban, de la meseta norte, fíjense en el visible. También Valle del Ebro, interior de Cataluña, para mañana, día de Navidad, 25 de diciembre. Situación casi igual a la que estamos teniendo hoy o la que tuvimos ayer. Sole en buena parte de España, con esas nieblas de nuevo que volverán a permanecer durante prácticamente toda la jornada, en algunos casos incluso levantando y ya formando nubes bajas, estratos, en áreas de la meseta norte, especialmente buena parte de Castilla y León, Valle del Ebro, interior de Cataluña. En el resto, sol. Ojo al viento, que para mañana sigue intenso, sobre todo durante la primera mitad del día, en áreas del Estrecho, acumulando aquí nubosidad compacta. Sol en el Mediterráneo, cielos también bastante despejados a partir de primeras horas de la mañana en áreas del norte, del Cantábrico y en Canarias. Sí que seguiremos aún con esa situación de chubascos, de chaparrones, que incluso podrían venir acompañados de barro con la calima, que permanece en buena parte del archipiélago. Pero sobre todo, estarán durante la primera mitad del día y atendiendo a despejar a partir de la tarde. Temperaturas para recibir a Papá Noel esta próxima noche, con poquitos cambios. Mañana, el día, también poquitos cambios. Fíjense, 14 de máxima en Madrid, 4 por encima de lo normal para esta época del año. Sí quedarán algo más bajas en esas zonas donde las nieblas perduran durante buena parte del día, pero las temperaturas, sin duda, bastante agradables para esta época del año. El sol, que no ha querido perderse este primer fin de semana, y en el Valle del Ebro. A pesar de esta voz nada dulce, sí que no puedo irme sin desearles una felicísima Navidad. Y hasta mañana.